Finalmente vetó esta polémica normativa, era toda una incertidumbre al principio, teniendo en cuenta que sus expresiones hablaban de un supuesto debate que se tiene que dar dentro del Parlamento y que esa mayoría simple era muy baja para que se pueda finalmente aprobar una expulsión dentro del Parlamento. Y bueno, conversamos con algunos referentes de los partidos de oposición. El senador liberal, Amado Florentín, dijo que es importante que se respete la Constitución, que la mitad más uno de los presentes ya puedan hacer el procedimiento de pérdida de vestidura y que también aquellos que tengan sospechas o que son sospechados y procesados también judicialmente del uso del tráfico de influencias, teniendo en cuenta su cargo como legislador, deben ser sometidos a este procedimiento de la pérdida de vestidura o de la expulsión, como quieran llamarlo. Así que vamos a escuchar lo que decía Amado Florentín en una entrevista esta tarde. Yo por lo menos creo que tiene que estar reglamentada la pérdida de vestidura para su tratamiento. El debido proceso, pero que sea que se dé en base a una reglamentación por ley que se cumpla para todos los casos. Ahora cuando ejerciendo el cargo, ejerciendo el cargo utiliza para el uso indebido de influencia, por supuesto eso es un tema más bien político que jurídico. Pero mientras esté en la carta magna que es la ley que nos rige todo el marco jurídico de nuestro país, hay que respetar, no hay de otro. Según la diputada Katia González del Partido Encuentro Nacional, volvería a haber un tercer intento. Si es que en esta situación el Congreso finalmente acepta el veto del Presidente de la República sobre esta ley, tiene en cuenta que hay muchos que están a favor del autoblindaje. Incluso sospecha la diputada que esto se haría nuevamente el año que viene, porque el primer intento ya fue en el 2019 y ahora va en un segundo intento por conseguir esto que están queriendo. Tiene en cuenta el corporativismo y también la forma en que votan muchas veces, protegiéndose entre ellos, tanto diputados como senadores, para evitar una salida del Parlamento. Esto decía la diputada Katia González. Pero de acuerdo al comportamiento histórico, la gente no se mueve precisamente por el liderazgo del Presidente de la República, se mueve por sus intereses. Mario Audo no tiene un liderazgo como para unir. Si se une la oposición en torno a un determinado proyecto, es por sus intereses y no precisamente por el liderazgo del Presidente de la República. O sea, que había algunos globosondas que él había tirado, pero que no cayeron nada bien, ¿verdad? La gente creo que ya está bastante consciente en torno a esta legislación. Se lleva ya la mitad del periodo constitucional, entre comillas, debatiéndola, ¿verdad? Así que yo realmente creo que no... Así como también los que están convencidos, supuestamente, de que esta legislación es la correcta, saben a qué juegan, ¿verdad? A querer blindar sencillamente. Entonces, acá hay mucho de debate falso demócrata también. El senador Hugo Richard, del Frente Guazú, tiene otro punto de vista. De que hay un internismo dentro de los partidos tradicionales, como el Colorado, por ejemplo. Y desde ahí van haciendo los votos para que esto se apure. Porque hablamos del autoblindaje, tiendo en cuenta que hay rivales políticos dentro de los partidos, entre ellos, que quieren sacar el camino y sacarlos del Parlamento. Él dio un nombre, por ejemplo, el de Rodolfo Friedman, que como sabemos es de Añete Té, pero tiene una disputa bastante fuerte con el cartismo. Y es uno de los que está en la lista de los seis aproximadamente en el Senado, para que sean analizados sus pérdidas de investidura. Vamos a escuchar lo que decía Hugo Richard con relación a esta reglamentación de la pérdida de investidura del artículo 201 de la Constitución. Entonces yo creo que ese es el fundamento por el que apareció este segundo intento, con la misma consecuencia que es el veto del Poder Ejecutivo. De dentro mismo de alguna bancada mayoritaria existe esa disputa, y también existen disputas con algunos senadores que son de bancada opuesta, ¿verdad? Porque, no sé, yo que puedo con propiedad hablar del caso de la acusación por la fundamentación de la pérdida de investidura de circo, pero mira, pues no puedo encontrar, y no por necesidad de mi bancada, no puedo encontrar yo las razones.